¡Despierta, Batosai! Durante los últimos diez años, la autoridad del nuevo gobierno se ha extendido a lo largo y ancho del país. ¡Batosai! No te muevas. Eres el famoso Batosai. Yo solo soy un pobre y humilde vagabundo. Esas cicatrices. Esa velocidad. Tú eres... Ya sabes que la gente habla de ti, ¿no? Es Batosai el asesino. Ahora sabéis quién soy. No, no lo sé. A quien yo conozco es al vagabundo Kenshi. No es verdad que eras asesino. Una espada no es una herramienta para matar. Protege vidas. ¿Cómo protegerás a nadie sin matar? Aún soy capaz de proteger a la gente que me importa. Tiene el filo invertido. No pienso matar. El sufrimiento siempre es mayor cuando acabas herido por tu propia espada. ¡Himura Batosai! ¡Me encanta! He abandonado mi pasado. No volveré a matar. ¡Corre! ¡Tiene a Kaoru! Su ira le transformará en el asesino que era antes. ¡Kenshi! ¡Kaoru! ¡Hasta la muerte! ¡Himura Batosai! Si quieres seguir con vida, quítale el hechizo inmediatamente. No podrás dejar de ser un asesino. Yo te estaré observando desde el infierno, fingiendo una vida que no es la tuya. ¡Kenshi, no! ¡Hasta la muerte! ¡Kenshi! Gracias.